A ver, prueba esto. Ya estás aquí. Le falta sal. Ya, pero es que si te pasas, lo tiras remedio. No podíamos haber ido a cenar a un restaurante. Si quieres, cojo esta mierda, la tiro por el fregadero y pedimos unas pizzas. ¿Qué pasa? ¿Quieres discutir? No para nada. Ya llevo Pepe. Hola, Eva. ¿Qué es esto? Alfonso. No cierres que están subiendo Edu y Blanca. Sofía ha salido. Está en su habitación. Voy a saludarla. No te he dicho nada. No, Ana, espera, espera. Para, para, para. ¿Estamos en pie de guerra? Terrorismo psicológico. Ah, vale, no es el momento. Tenía una caja de condones en el bolso. ¿Qué dices? Si te pasas, no tiene radio. Va, va, va. Tú primero. Pégame a mí. ¿Cómo? ¿Dos postres? Es la salsa de condón. Hola. Hola. Eva. Edu. Hola. Blanca. Es biodinámico. Biodinámico. Vosotros también habéis caído en la trampa, ¿no? ¿Uva exprimida con los pies que os venden a preciaduro? Pues a mí me encanta. Voy a meterlo en la nevera. Igual si está muy frío. Perfectos Desconocidos. 1 de diciembre. Solo en cines.